me encuentro en este momento en el río de la 27 abajo este río está hermoso y aquí estoy con el jefe como está estamos bien por la gracia de dios guau por esto está buenísimo para acá demasiado un río corriendo y muy hermoso sí guau y qué tiene ahí tenemos aquí una señora mira y me regaló un jefe de nueva york guau y pero está bien o sea que hay de ahí está usted mirando todos los cuatro puntos cardinales del pueblo y de todos muchos países guau pero esto está lindo mira para allá por aquí ya todo eso es que está el tanque del agua en parra y arriba no se ve por los árboles y para que haya ese caso de la verdad entonces casual es por aquí aquí con mi amigo y hermano no han salvador castillo dando una vueltecita disfrutando república dominicana que espero que le guste a todos que disfruten esta hermosa imagen estoy grabando con mucho amor y mucho cariño a todos ustedes el jefe está aquí está bien feliz y bueno jefe se me cuida mucho muchas bendiciones y nos dejamos a todos con esta hermosa imagen de aquí de la 27 abajo se me cuida mucho bendiciones feliz y